Muy buenas noches, bienvenidos a este 8 Magazine León de hoy, martes 5 de noviembre. Estoy muy contenta, luego os cuento por qué. Porque ayer lancé un reto y oye, que os lo habéis tomado muy en serio. Pero lo primero, vamos a ver los contenidos de hoy, a ver qué tenemos hoy. Bueno, tenemos exposición, una exposición con mucha fauna y mucho arte. Faunar de Alvar Aldiel, enseguida va a estar con nosotros para contarnos un poquito más de esta exposición. Vamos a descubrir el León Sefardí con esas visitas didácticas del Ayuntamiento de León a través del Palacio Conde Luna. Unas visitas que todavía podéis participar en ellas porque van a estar hasta el 13 de diciembre. Vamos a hablar de la seguridad en la red con Incibe. Hoy vamos a conocer un fraude, SIM Shapping, es decir, la duplicación de la SIM. A través de ellas nos pueden robar el dinero de nuestra cuenta bancaria. Estar muy atentos porque es muy interesante. Vamos a conocer el programa de rehabilitación de ludopatía de aquí en León, debido a que ha habido un gran crecimiento aquí en la provincia de las casas de apuesta. Bueno, pues vamos a conocer cómo trabajan en esta asociación. También como es martes toca callejear por León y conocer esos nombres de las calles. Y muchas más sorpresas, tenemos también visita muy especial y ahí lo dejo. Y como decía, estoy muy contenta porque quiero llegar a los 1.600 seguidores en Instagram a final de esta semana. Y para ello tenéis que seguirnos aquí en 8 Magazine León. Bueno, llevamos bien, vamos bien. Hemos subido, de un día para otro hemos subido unos cuantos seguidores. Pero hay que seguir, que hasta el viernes todavía tenemos tiempo. Ahora ya sí, dicho todo. Alvaro Aldien, muy buenas noches. Pasa por aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, coja asiento, por favor. Gracias. Bueno, una exposición que además nos ha traído una pequeña muestra de lo que vamos a poder ver en el Centro Cívico León Oeste. Qué bueno, que habéis inaugurado hace muy poquito y vais a estar muchos meses. No, bueno, estaremos hasta el 13, ¿no? Hasta el 13. Sí, bueno, la exposición del Centro Cívico está relacionada sobre todo con la fauna, por eso lleva el nombre de faunar. Y bueno, esta es una pequeña muestra, es un skyline de León. También siguiendo pues eso, un poco la técnica y mi estilo, que bueno, se basa sobre todo en el uso combinado del spray, el aerosol. Y después una técnica mixta, utilizando también posca y diferentes cosillas. Lo que sí veo son, bueno, muchos colores. Sí. Juegas mucho con los colores. Sí, me gusta mucho el color. Creo que le da mucha personalidad, además cada color tienes pues unos sentimientos, unas sensaciones. Y quieras que no, el mezclarlos, el hacer una obra con ellos, creo que puede transmitir mucho. ¿Por qué has elegido la fauna en esta exposición? Bueno, cuando me propusieron hacer la exposición, tenía claro que quería que fuera una colección, que fuesen cuadros que estuviesen relacionados entre sí, después que entre ellos hicieran pues una sinergia, aparte de forma individual. Entonces, estuve pensando pues la idea clave, ¿no? El diseño que quería utilizar y tiré por la fauna, por los animales, porque me parece que la naturaleza es como la madre, ¿no? De las artistas y quería poner también en boga la importancia de la arqueología, ¿no? O sea, que lleva un mensaje, ¿no? Y también, y bueno, los animales, creamos que no, también son, siempre se han utilizado en el arte como ejemplo y como muestra. Estamos viendo precisamente imágenes de esa exposición, los colores, tienes alguna, bueno, hablabas de la técnica, pero los colores los eliges tú al azar, o primero el amarillo porque sí, luego el naranja, o... Bueno, la clave aquí es más que nada la idea, ¿no? En todo lo que tienes que hacer cuando haces una obra es la idea, ¿no? Y en este caso yo digo que me centré en tratar de simplificar a lo mínimo los animales. Intenté coger animales que fueran o rayados o moteados o después también blancos y negros y tratar de resumirlos, de simplificarlos a esas líneas o esos puntitos, ¿no? Y dejar después todo el fondo, el que fuera lo que hablase, ¿no? Los colores. Y mostrar un poco ahí la fragilidad de los animales, de la fauna que, aunque tienen eso, la línea después, tiene una fragilidad y después ahora además tal y como estamos con el cambio climático, ¿no? Estados Unidos saliéndose del Tratado de París. Es importante, bueno, volver a confidenciar y además creo que también después según cómo estén los animales, por ejemplo, los de la sabana, los marinos tienen también distintos colores y creo que eso después también se nota en la personalidad, digamos, de cada pieza. O sea, al fin y al cabo es una visión particular de la naturaleza. Sí, bueno, podría decirse que sí, ¿no? Y quiero conocer al Alvar Artista porque, bueno, me imagino que todo esto debe de llevar un proceso, ¿no?, de conocimiento, de nutrirse de otros artistas también. Sí, bueno, claro. A mí me gusta mucho decir, creo que hacer obra original, ¿no? No me gusta copiar, porque me gusta hacer algo diseño, algo distinto, ¿no? Que cuando la gente lo vea y creo que estoy empezando a conseguirlo, sepa que son mis obras, ¿no? Pero, bueno, también tienes que fijarte en otros grandes, ¿no? Es decir, nadie aprende, nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablas de grafiti hablas también, pues eso, de Banksy, después también por el color, a lo mejor los impresionistas, pero bueno, es todo un poco de una mezcla y después vas cogiendo poco a poco tu estilo. Y, bueno, yo digo que la gente poco a poco va conociendo, por ejemplo, tengo un mural en la glorieta de Cantamilanos, y hay mucha gente que antes de saber que la había pintado yo ya sabía que, o pensaba que era mío por el estilo, ¿no? Entonces, está bien tener un lenguaje pictórico propio y seguir con ello, ¿no? ¿Por qué te cantaste por el arte? Bueno, yo siempre he pintado desde pequeñito, ¿no? Y después, pues llega el momento en el que tienes que plantear a lo mejor un trabajo, alguna cosilla, pero después de hacer un voluntariado en Reino Unido, fue cuando me di cuenta que tienes que volver a los orígenes, a lo que se te da bien, y quieras que no, si algo te gusta y tienes un poco de talento, pues marca la diferencia, ¿no? En tu trayectoria también has viajado mucho. Sí. O sea, eso también inspira a la hora de crear nuevas obras. Sí, bueno, lo decía Picasso, ¿no? Cuando fue con el arte africano, ya que está todo inventado. Yo tenía la suerte de viajar bastante por Latinoamérica, por Europa, por África, entonces, quieras que no, pues también te vas nutriendo un poco de todo, ¿no? De hecho, bueno, el Museo Africano de Marí también tiene obras mías. Entonces, sí. Sí, ¿qué diferencias hay entre un país, por ejemplo, europeo a otro americano en cuanto al arte? Bueno, cada cultura tenemos una forma, ¿no? Es verdad que, pues eso, incluso por países y por épocas, los últimos años, pues el arte propio de cada zona se va como, además, cogiendo en boga, ¿no? Intentando dar diferencias. ¿Qué se diferencian? Aquí, pues se nota muchísimo el arte asiático, el europeo, ¿no? Que es más estilo, después, muy influenciado por el Renacimiento también, o por los últimos siglos. Y después el latinoamericano que está intentando, pues, devolver a sus orígenes. Decías que pintabas desde pequeñito, pues yo creo que eso ya es un don, ¿no? Se nace ya sabiendo pintar así como pintas tú, o uno se va haciendo. Yo creo que es mitad y mitad, porque, es decir, también, siempre tienes que tener a lo mejor algo, o a lo mejor incluso un poco las ganas, ¿no? Estás haciendo algo que te gusta y después continuarlo. Y yo, miren, vas notando la evolución, ¿no? No pintas igual, dos años, tres años, aunque sean periodos muy cortos, no cambias muchísimo. No ha habido artistas, eso, que han pasado por muchísimas, mira Picasso, y han pasado por muchas... Va por fases, ¿no? Claro, entonces, poco a poco vas creciendo hasta que llegas a tu lenguaje. Y yo, vamos, yo me lo he notado y supongo que cualquier persona también se lo habrá notado. Entonces, eso es un poco de skills, ¿no? De capacidades y después también lo que vayas haciendo y lo que vayas evolucionando. Y mucha creatividad e imaginación es lo que se necesita. Sí, yo creo que es la clave. Es la clave. La idea es la clave. Es decir, puedes copiar una obra, pero no va a ser igual, ¿no? Yo intento que todas mis obras, aunque sean también hago imanes, marca páginas, esas cosas pequeñitas. Por ejemplo, también me gusta una de mis obras, una cosa que se relaciona mucho son cuando pinto sobre pizarra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no tengo ninguno, por ejemplo, porque son, bueno, entre un lienzo y las obras son, como son más grandes, están hechas en tabla. Pero es una de las cosas que también me caracteriza, el pintar en pizarra. Y es algo, por ejemplo, muy típico aquí de León y creo que es una forma, pues eso, de poner en tierra, es decir, poner en boga nuestra tierra y unirlo con un poco de un arte contemporáneo. También realizas obras por encargo. Sí, claro. ¿Y cuáles son las obras que más te reclaman los clientes? Bueno, he tenido un poco de todo, ¿no? Digamos, pues una montaña que le gusta, algunas cosas un poco más particulares, mascotas y después, pues, sí, ha habido de todo. ¿Mascotas que me imagino que te llevan la foto de la mascota y tienes que hacer? Sí, sí. Yo, bueno, utilizo mucho las siluetas, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, cuando una persona ve, por ejemplo, un gato, dice, oh, ese es mi gato. Entonces, a veces eso, la gente se imagina que hay gente que ya pide que le haga la silueta o el dibujo de su gato, ¿no? O cualquier otra cosa. Por ejemplo, el principito también está muy demandado. Y lo que intento es eso, aunque sean, pues, cosas que tengo que personalizar, siempre tener ahí un toque diferente a lo habitual, ¿no? De los animales que podemos ver en Faunard, ¿cuál ha sido el más difícil? ¿El más difícil? No sabría decirte. El primero con el que empecé fue la cebra, ¿de acuerdo? Es el primero y después es el que también he utilizado después en el póster. El más difícil, a lo mejor, el guepardo, porque el guepardo tenía muy claro que quería hacerlo y lo único es que al principio intenté hacerlo, sobre todo, corriendo. Y no me terminaba de convencer y hasta el último día, que después vi, pues eso, un guepardo más mirando de frente cuando puedo hacerlo. Bueno, ese es un ocelote. Ahí está. Ese sí. Ese iba a hacer también un leopardo, pero después me parecía que era demasiado felino todo. Entonces, me fui por el ocelote porque otra cosa que quiero hacer es eso, que son animales a lo mejor no tan típicos. Tenemos también una jineta, un tucán. Claro. Hay también un okapi, que a lo mejor son esos animales que sean también variopientos. Exóticos, me comentan. Bueno, exóticos, sí, un poco de todo. También tengo un gato y un perro, ¿eh? Pero sí, bueno, aparte de... También... Es decir, también voy a hacer... También tengo preparados, para decir, el diseño, ¿no? Antes de hacerlo grande tengo vacas, tengo también ovejas, pero sí, intento que sean también sobnotractivos, ¿no? Que sean distintos. Me preguntabas antes por el color, en la tortuga se nota bastante que tenga un reflejo más marino, ¿no? Más azul, ¿no? Más tirando los colores azules. Bueno, todas estas obras que estamos viendo en pantalla las podemos disfrutar. Como decía, en el Centro Cívico León Oeste, ¿los horarios? ¿Necesitamos a ver los horarios? Los horarios son, por la mañana es de 11 a 2, y después por la tarde es de 6 a 9, ¿de acuerdo? De todas formas, está todo en el póster, ¿de acuerdo? Y por favor, pues eso, ofrecer, dar las gracias a la gente que me ha ofrecido la posibilidad de exponer mis obras y también invitar a todos los leoneses o todos los interesados en el arte o que se acerquen y puedan echar un vistazo a la fauna particular que he creado estos días. A esta gran obra de arte, sí, sí. Y bueno, ahora nos toca disfrutar de esta exposición, pero me imagino que ya tendrás algún otro proyecto en mente. Esto es un no parar. No, hombre, claro, si te quedas quieto te lleva a la corriente, ¿no? Pues bueno, nos acercamos a Navidad, entonces tengo preparadas diferentes cosillas para preparar. Yo digo que intento hacer un poco de todo, intento hacer arte a lo mejor más para exposiciones y también arte accesible para la gente, ¿no? No quiero ser un artista que esté en un pódium y que no pueda llegar a la gente. Me gusta que, aunque sean, digo, piezas muy pequeñitas, que la gente pueda comprar una obra original y que pueda tener en casa eso, algo distinto a lo habitual, ¿no? Entonces, en Navidad es un momento importante porque para regalar, pues eso, por poco dinero te puedes llevar un obra importante o un detallito. Y después tengo también en enero pensado algo con la biblioteca, estoy también vendiendo a distintas tiendas de aquí de León, ¿vale? Y entonces también es lo que decía, hay tiendas que me están pidiendo diferentes cosas y seguiré con ello, la verdad. ¿Es un buen momento para el arte? Porque, bueno, me imagino que como todo tendrás subidas, subbajadas. Sí, bueno, tiene que gustarte, ¿no? Lo que decías antes, si te gusta, todo va mejor, ¿no? No es lo mismo hacer un trabajo que no te gusta estar en... Yo, por ejemplo, en una oficina de 10 horas cerrado, que estar en casa pintando. A mí también trabajo en oficina y me gusta trabajar en oficina, ¿no? Pero cuando coges los sprays o coges los pinceles, se nota muchísimo. Entonces, no lo haces igual que cuando estás en frente al ordenador. Si es un buen momento o es un mal momento, siempre depende de quién se lo preguntes, ¿no? Pero yo personalmente no me quejo de cómo está funcionando y estoy contento de la aceptación que están teniendo mis obras. Bueno, además, vamos a decir el Instagram porque es la mejor red social para poder conocerte. Sí, sí. Bueno, la gente puede buscarme por Alvar Aldiel, tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter. O si no, después en la página web www.alvaraldiel.tk. Pues ahí está. Pero lo primero, hay que ir a conocer faunas en el Centro Cívico León Oeste hasta el próximo 13 de noviembre. Alvar, ha sido un placer. Muchas gracias. Un placer ha sido mío. Muchas gracias. Y bueno, ahora toca callejear un poquito. Vamos a callejear por León a ver por dónde vamos hoy. Siendo Marte significa que nosotros volvemos a recorrer las calles de la provincia leonesa y repetimos parada en la capital. En concreto, en la zona universitaria, en una calle no demasiado transitada, pero bueno, con una protagonista bastante curiosa. Su nombre es María Josefa Sancho de Guerra y, sobre todo, pasó a la historia por su papel fundamental a la hora de inaugurar una nueva institución religiosa. Pero, ¿cuál fue dicha institución? ¿El Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad o el Instituto de las Siervas de Jesús Sacramentado? Santa María Josefa nació en Vitoria en el año 1842 y fue quien fundó el Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad. Sintió la vocación a los 18 años e ingresó como monja en el Instituto de las Siervas de María. Habrá de profesar en el Instituto de las Siervas de María. Aún muy joven, fundó junto a otras compañeras el Instituto de las Siervas de Jesús, del que sería superiora durante los 41 años siguientes. Lo hemos hablado con nuestros confesores y a ellos les parece bien. Para nosotras querremos lo más infeliz. Una institución que se dedicaba a la asistencia a los enfermos, los ancianos, niños y desamparados. Y que creció en apenas 50 años hasta la cifra de 43 casas fundadas y mil religiosas de la institución. Después de la muerte de Josefa, el Instituto se expandió por hasta 16 países y hoy en día cuenta con hasta 100 casas fundadas por toda Europa, América y Filipinas. Bueno, pues ya conocemos un poquito más de dónde viene ese nombre de Santa María Josefa. Pero es que ahora toca hablar de seguridad de la red porque hay un nuevo fraude que yo estoy deseando ya que me cuentes, Daniel, un poquito más porque estoy muy preocupada. Buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, eres experto en servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales de Incibe. Y cómo no, vamos a hablar de ese nuevo fraude, SIM Swapping. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo he dicho bien. Bueno, ¿en qué consiste? Porque yo lo he leído así por encima y bueno, hay que tener cuidado. Bueno, el término SIM Swapping es la denominación un poco anglosajona, pero básicamente es una estafa por una clonación fraudulenta de tu tarjeta SIM. Ahí viene un nombre, la tarjeta SIM. Bueno, antes de seguir hablando, hemos salido a la calle para conocer si los leoneses y leonesas conocían sobre este fraude y a ver qué nos han contado. No, la verdad que no. ¿Y el ordenador? Sí, el ordenador, sí. ¿Sí? A veces sí. Eh, no. ¿Y el ordenador? El ordenador sí. Bueno, sí, la verdad, no lo había pensado nunca, pero bueno, es un... puede ser. Algo escuché que mandan muchos emails, rollos así de fraudes y tal, pero no... como no estoy mucho con el móvil, no tengo ni idea. Sí, a mí me da ese mal rollo cuando compro por Amazon, el hecho de que diga, igual no llega y el dinero... No, yo es que lo compro por Amazon directamente. Pero sí, un poco mal rollo si da. Pues es un riesgo, la verdad, que puede pasar, pero no tenía ni idea, no sabía que pudieran hacerlo. Tampoco he hecho muchas por internet, siempre la suelo hacer en el banco y tal, pero sí, sí, ahora hay que tener mucho más cuidados. Pues voy a intentar, sí, un poco de seguridad en el móvil, ya que hacemos todo con él. Por lo que vemos, la gente no utiliza mucho el móvil para hacer las transacciones bancarias, pero sí tiene el miedo de lo que pueda pasar. Sí, por supuesto, la gente un poco tiene el miedo a lo desconocido, en realidad, pero yo estoy seguro de que mucha gente que puede estar viendo el programa, incluso como han contestado estas personas de la calle, pues lo utiliza de manera inconsciente porque hoy en día cualquier transacción bancaria que se realiza por internet se tiene que validar a través de un mensaje SMS o una notificación en nuestro teléfono móvil. Es un factor de autenticación que han introducido las entidades bancarias y es un poco el origen y el motivo de este fraude. Porque un ciberdelincuente en este fraude, ¿cómo actúa? Bueno, es un fraude complejo y no es un fraude muy habitual. Sí que es cierto que es un fraude en alza, que cada vez surge más, en España ya ha habido algún caso, pero el ciberdelincuente lo que hace es, en primer lugar, tiene que obtener nuestros datos, nuestros datos personales, como son el DNI, los números de fecha de nacimiento y los números de cuenta bancaria, nuestros últimos números de nuestra cuenta bancaria. Con los últimos ya le vale, no necesita todo eso. No, porque son los mecanismos de control que tienen las operadoras de telecomunicaciones para autorizar un duplicado de nuestra tarjeta SIM. Seguro que mucha gente que haya solicitado un duplicado de su tarjeta SIM sabe un poco cómo es este proceso. A veces tienes que ir a la tienda, tienes que llamar a la operadora, mismamente porque hemos perdido el teléfono o porque cambiamos de modelo de teléfono y necesitamos una nueva tarjeta SIM. Bueno, pues los delincuentes lo que hacen es, hacen un duplicado, una copia de nuestra tarjeta SIM sin nuestra autorización. Por eso necesitan esos datos. Una vez que tienen ese duplicado, ya está activada la tarjeta, lo que sucede es que deja de funcionarnos la nuestra. Nuestra tarjeta, que es la vieja, entre comillas, deja de funcionar. No pueden funcionar las dos a la vez. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? El delincuente que ya tiene nuestra línea empieza a recibir nuestros SMS y nuestras notificaciones. Si además hemos sido víctima de algún tipo de fraude tipo phishing o similar y tiene nuestras credenciales bancarias, pues ya lo tiene todo. Con las credenciales bancarias hace a nuestro banco, realiza cualquier tipo de transacción y con la tarjeta SIM duplicada autoriza la transacción. Vamos, que nos puede dejar sin dinero en un momento. Sí, efectivamente. Es compleja, pero es una estafa bastante peligrosa. Y decías que es habitual en España. No, no, no. No es muy habitual. Sí que ya ha habido algunos casos, pero es mucho más habitual en países, por ejemplo, en Estados Unidos y demás, porque las empresas de telecomunicaciones en España tienen bastantes controles para hacer este tipo de duplicados. Por eso te piden los números de la cuenta donde realizas el pago. Algunas compañías te obligan a ir presencialmente a una tienda física a solicitarlo. Entonces, hay muchos controles y es algo más o menos difícil, pero sí que se han dado casos porque los delincuentes cada vez están más detrás de esto. Y bueno, pues establecido una medida de seguridad, pues ellos buscan la manera de saltarse. Siempre van por delante, ¿no? Bueno, no siempre, pero desde luego lo que sí que buscan es todas las fórmulas para saltarse cualquier medida. Eso seguro. Bueno, pero ¿tiene que haber alguna medida, algún truco para poder evitar este fraude? Bueno, en primer lugar, pues como muchos fraudes en los que nos roban nuestros datos, la clave para prevenir el fraude es evitar que nos lo roben. Entonces, muchas veces, este tipo de datos que nos roban, pues no somos muy conscientes de qué es un fraude o de cómo nos los están robando. A veces incluso, bueno, pues podemos facilitar algún dato de alguna manera un poco inconsciente, pero, por ejemplo, es una manera bastante obvia de poder compartir tus datos, pero hacerlo mal, por ejemplo, cuando participas en algún falso sorteo de cupones de descuento, que se envía a muchos por WhatsApp y demás, que son estafas y que desde Incibe hemos alertado alguna vez. Bueno, pues ahí lo que estamos haciendo realmente es dar nuestros datos y abriendo la vía a nuevas estafas, como es este caso. Entonces, la principal de las medidas de prevención es no compartir tus datos de manera alegre en este tipo de estafas, en las cuales se está haciendo una suplantación de identidad. Cuando vemos un cupón de descuento o nos avisan de algún tipo de cargo en nuestra tarjeta, de cualquier tipo de operación, una devolución de unas tasas, un pago de una multa, del cual sospechamos, lo que tenemos que hacer es no compartir los datos en ese SMS o en ese WhatsApp o similar. Lo que tenemos que hacer es, ¿quién supuestamente nos ha mandado esto? Bueno, pues intentar contactar con la agencia tributaria, con correos, con cualquier entidad que se haya visto suplantada, con el número de atención al cliente, oiga, ¿ustedes me están reclamando estos datos? ¿Es real esto que me piden? Y es la manera que tenemos de corroborar y que no compartir los datos de manera fraudulenta. Y en caso de que ya nos hayan suplantado la identidad y duplicado la SIM, lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo. Sí, sí, sí. Pero primero tenemos que cerciorarnos un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, la principal señal de alarma que puede tener la persona que pueda ser víctima de esto, es que su teléfono deja de funcionar. Claro. Pierde la línea. En el momento en el que alguien le duplica su tarjeta, pierde la línea de teléfono. Entonces, la manera de detectarlos en una ubicación, en un sitio que habitualmente tengamos cobertura, en la calle, o junto con otra persona que tenga un teléfono de la misma compañía que nosotros, y que él tiene cobertura y nosotros no, pues tenemos que sospechar. Ahí hay que sospechar y lo que hay que hacer es, en primer lugar, llamar a la compañía para saber si se ha solicitado un duplicado. Porque si lo hemos solicitado nosotros, pues es normal, pero si lo ha solicitado un delincuente, ahí ya hay un problema. En ese momento, sí que lo que hay que hacer es comprobar los datos bancarios y datos de que nos estén produciendo ya las transferencias, notificar a la compañía telefónica, notificar al banco, tomar todas estas evidencias y presentar denuncia, por supuesto. Y el papel de las operadoras, bueno, no tiene gran papel. Solamente notificarnos. Las operadoras, al final, son empresas que son víctimas también del fraude, de alguna manera. Que no son culpables tampoco de que no se hayan pasado. Ellos establecen unos controles y el delincuente se los ha saltado, de alguna manera, a veces, por bien, pues, falseando algún dato, bien... Bueno, engañan a las operadoras, en realidad. Una víctima más. Sí, por eso lo decía. Porque en España las operadoras tienen unos controles bastante fuertes y esta estafa, por suerte, no es muy común, porque es bastante peligrosa. De hecho, nosotros nos lo focalizamos, y los casos que conocemos en España es en tema de transacciones electrónicas, pero lo mismo nos sucede con cualquier otro servicio online. Es decir, si somos víctimas de este fraude, no solo hay que comprobar los datos bancarios. Nuestros accesos en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales... Todo está relacionado. Claro, porque todos estos sistemas incorporan el recuperar tu contraseña, cuando pierdes la contraseña, a través de un SMS. Por eso digo que hay sitios donde es más común, uno de los últimos más famosos, que casos de swing swapping, lo sufrió el director general de Twitter, le robaron su cuenta de Twitter y fue de esta manera. ¿Al director de Twitter? Exacto. Porque si le roban a él, a nosotros... Exacto. Pero porque en cada país las compañías tienen unos controles diferentes, y bueno, pues en España de momento no es algo muy masivo. Pero como los delincuentes son muy golosos del dinero, pues no descartamos que el fraude vaya en aumento, y que los delincuentes busquen la manera de seguir engañando a las empresas de telecomunicaciones, robando nuestros datos, y luego robando el dinero del banco. Para conocer este fraude y otros muchos más, si ustedes tienen alguna duda más, en la línea de ayuda de ciberseguridad, llamando gratuitamente al 900-116-117, ahí, como os digo, os van a resolver todas las dudas. Daniel, muchísimas gracias. Nada, a vosotros por invitarnos. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Nada, bebemos un poquito de agua y enseguida volvemos con mucho más. Todos hemos sido niños, pero no todos hemos tenido infancia. Miles de niños como Canu no tienen fuerzas para jugar porque sufren desnutrición aguda grave. Y si no los tratamos a tiempo, podrían morir. Ayúdalos. Hazte socio de UNICEF en 900-907-123 o en portodosmiscompañeros.es. Tus 10 euros al mes proporcionarán el alimento y las medicinas que necesitan. Yo quiero que todos los niños jueguen como lo hacíamos nosotros. Y tú, hazte socio de UNICEF. Mañana, miércoles 6 de octubre, celebraremos ese día de UNICEF en Radio Televisión Castilla y León y arroparemos esa gran campaña solidaria. Otra gran campaña solidaria es la del corte inglés porque una parte de su selección de juguetes va a ir destinada también a UNICEF. Se trata de una selección, como digo, del catálogo que se rebaja hasta un 70% del precio de los mismos. Un porcentaje del importe de la venta de estos juguetes solidarios van a ir destinados a esta ONG para sus proyectos de ayuda a la infancia más vulnerable. Pero eso no es todo porque, además, para los que quieran ya comprar esas compras de Navidad, todos los juguetes del catálogo cuentan con un 25% de regalo del 1 al 21 de noviembre. La cantidad de dinero acumulada se podrá canjear después del 26 al 31 de diciembre en compras de juguetes superiores a 30 euros. Pero es que siguen las sorpresas porque el catálogo de juguetes trae, además, muchas sorpresas. Por ejemplo, los clientes podrán participar en un sorteo a un viaje de Disneyland París o también la marca de juguetes LEGO sorteará un viaje a LEGOLAND en Dinamarca. Y la primera gala benéfica de Navidad organizada por BNI, la organización de referencias de negocios más grandes y de éxito en el mundo, llega el 23 de noviembre a partir de las 9 de la noche en el Hotel Conde Luna. Todos los beneficios serán repartidos a partes iguales entre dos grandes asociaciones como son Amidaun y Asprona León. Las entradas ya están a la venta, cuestan 50 euros, pero también hay entradas especiales, es a fila cero por 25 euros. Para más información podéis contactar con la oficina BNI en el 987 49 84 44. Estas son algunas de las opciones que tenéis para hacer aquí en León, pero es que hay muchas actividades más. Por ejemplo, el Ayuntamiento de León organiza una serie de visitas didácticas para conocer el pasado sefardí, que es mucho pasado el que tenemos. Buenas noches, Emelia. Buenas noches. Bueno, como decimos, hablamos de judería, es hablar de León, de hablar del pasado. Efectivamente, es una parte de nuestro pasado medieval, que forma parte de nuestra raigambre cultural, al igual que la cultura cristiana, al igual que la cultura musulmana, que la romana. Se da cuenta de que León es una ciudad privilegiada porque tiene cultura y tiene restos desde todas las épocas, desde la época romana hasta nuestros días. ¿Ciudad de las tres culturas? Es ciudad de las tres culturas y de muchas más culturas. Y entonces la ciudad de León pertenece a la red de juderías desde el año 2003. Somos veintitantas ciudades de toda España y el fin de esta red de juderías es promover y dar a conocer y poner en valor el patrimonio que tiene cada ciudad. Unas veces, en algunas ocasiones, es un patrimonio monumental del que nosotros carecemos. Nosotros tenemos restos, algún resto arqueológico, pero no tenemos. Y también otro patrimonio basado en la filosofía. Por ejemplo, nosotros tenemos a Moisés de León, etc. Y hemos decidido hacer estas rutas, estas rutas, no estas visitas, porque no es una ruta, no salimos del palacio. Quiero crearlo. Son unas visitas didácticas dentro del Palacio del Conde Luna. Las hemos albergado, las albergamos precisamente en ese palacio, en ese palacio de origen medieval. O sea, un monumento emblemático. No hay mejor lugar para celebrar estas visitas que allí. Que lo restauramos hace unos años y que además está enclavado precisamente en lo que fue la zona palatina privilegiada del Reino de León, de la ciudad de León. Y hacemos esas visitas con una persona que hemos contratado, una arqueóloga. Y nos volcamos precisamente en el mundo sefardí, precisamente porque es que la red de juderías nos ha cedido una cantidad de dinero, de lo que pagamos de la cuota, precisamente para hacer esta actividad. Entonces, bueno, esa es la excusa para conocer un poquito más de la historia de León. Para recorrer el palacio se explica la historia del palacio, se explica las fases constructivas del palacio y qué supuso para León esas juderías, ese pasado judío. En León hubo hasta tres juderías. La primera estuvo en el Castro de la Mota, en el Puente Castro. Puente Castro tiene muchísimas reminiscencias judías. Allí apareció hace unos años, cuando se hacía la León Valladolid, destrozaron. Bueno, y apareció el cementerio judío, con un montón de lápidas, que se conservan muchas de ellas en el Museo de León. Y alguna hasta en Toledo, de aquella época, sí, desapareció y está en Toledo. Y luego, después de unos enfrentamientos que hubo con el rey en aquel momento, el rey de León, por parte del batallador del Aragones, arrasan con el castillo, la fortaleza donde estaban alojados los judíos. Pues los judíos en aquella época pertenecían de alguna manera al rey, estaban protegidos por el rey. Y entonces, hay una gran matanza y los que sobreviven huyen y se instalan en la zona de Santana. Ahí hay una segunda judería, una segunda aljama, en la que no quedan prácticamente restos ni casi trazas de las calles. Pero luego hay otra, una tercera judería que está ya instalada, que se instala precisamente en lo que es ahora el Barrio Húmedo. De ahí quedan las trazas y lo tenemos señalizado además con el símbolo de ese farad, lo tenemos señalizado en las mismas calles. Y ahí quedan las trazas de la antigua judería, esas calles estrechas. Se sabe dónde estaba la sinagoga, estaba en la calle Misericordia. Entonces, todo eso es lo que vamos a recordar precisamente en esas visitas. Las historias de León son muy interesantes para quien no conozca la historia de León y son muy interesantes. Y para quien quiera ampliar conocimientos y quiera seguir conociendo. Porque además no solamente se habla de eso, sino, como te digo, se habla del propio palacio, de la historia del palacio. Y las vamos a hacer desde, empezaron el otro día, los fines de semana, sábados y domingos. Sábado en dos pases, uno de mañana y otro de tarde, y el domingo de mañana, a las 12 de la mañana. Lo vamos a hacer hasta el 13 de diciembre, que es donde podemos tener ese contrato. Y porque luego empieza el Festival de Magia en el palacio. Empieza la Navidad con actividades navideñas. Y luego el compromiso es que una vez que tengamos aprobados los presupuestos de 2020, entonces vamos a, lo he reservado una cantidad para contratar a un par de personas para que ya haya visitas guiadas de forma permanente en el Palacio del Conde Luna, porque lo merece. Tenemos las visitas guiadas del León Romano, que son un éxito total. Están ligadas, no también, a estas visitas. Y entonces tendremos ya las visitas del mundo medieval, del mundo medieval de la ciudad de León, y luego pues iremos ampliando. O sea que va a haber sorpresas, ¿no? Sí, sí, habrá sorpresas. En estos cuatro años habrá sorpresas, iremos aumentando, iremos ampliando, pues el conocimiento de la historia de León, de la historia del Reino de León, entre los propios ciudadanos y entre los propios turistas, porque es muy importante, tenemos que vender lo nuestro. Pero, como digo yo, muchas veces León no tiene playa, pero sí que tiene un atractivo turístico tremendo. No necesita playa, yo creo, tampoco. Es una ciudad muy monumental y es una ciudad que tenemos que proyectar y que vender. Y el Palacio del Conde Luna, estos ocho años, la verdad es que ha estado bastante poco visible. No había visitas, pues me lo he encontrado sin calefacción, con goteras, un poquito abandonado. Entonces tenemos que ponerlo mal. Está totalmente restaurado. Sí, está totalmente restaurado. Tenemos que ahora resolver el tema de la calefacción y el tema de las goteras. Y ahí vamos a hacer ya, no solamente las visitas, sino que vamos otra vez a comenzar con los talleres didácticos, que hacíamos hace muchos años, hace 10 años, los talleres didácticos con los niños. Recuperar la historia de aquellas cortes de León, aquellas cortes primigenias. Los niños trabajaban, teníamos una representación de las cortes, pues todo eso lo vamos a recuperar y vamos a hacer que el Palacio del Conde Luna sea el centro de la historia medieval de la ciudad de León. Es que León es tierra con raíces sefardíes, porque además más de 71.000 apellidos tienen su origen sefardí. Muchos de ellos hacen alusión a los nombres, como Sancho y Deriva de Sánchez. Luego Ramiro, Ramírez, también las profesiones, Herrero, Zapatero. Es una generación que ha dejado mucha huella. Pues sí, hasta el apellido del anterior alcalde, Silván. También es de raíces judías. Yo prefiero hablar de raíces judías, más que de raíces sefardíes, porque sefardí viene de sefaraz, que es como los judíos que tuvieron que salir, que fueron expulsados de España, lo que es ahora el territorio español, para ellos sefaraz. De hecho, tú te vas ahora a Israel y te encuentras con esa añoranza por parte de los que son de origen sefardí, que conservan además la lengua que hablaba en el español, que se hablaba en aquella época. Que es muy emocionante y muy interesante oírlos, y además escriben. Hay una poeta de origen leonés, sefardí, Margalima Titiaju, que ha estado varias veces en León y escribe, escribe precisamente en esa lengua judeo de la época, que llaman sefardí. Y también lo que conservamos es ese mercado semanal, porque este mercado ya tenía su origen hace 110 siglos, he leído. Efectivamente, claro, claro, claro. Efectivamente, el mercado tiene origen medieval, y bueno, se ha ido transmitiendo, y ahí lo tenemos, además, prácticamente ubicado en las mismas zonas. Bueno, en la Plaza del Grano sí que hubo, y ahora lo que es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, en realidad, fue un incendio, la convirtió en lo que es hoy, en Plaza Mayor. Sí, sí, porque ahí eso había edificaciones, había edificaciones, hubo un gran incendio, y eso quedó abierto. Y bueno, y es lo que es ahora, en lo que es ahora, aparte de todos los restos que se han encontrado cuando se peatonalizó y cuando se peatonalizó todo el casco histórico, que aparecieron restos en lo que hoy es el parking. No sé, la historia, yo no soy historiadora, quiero dejarlo claro. No soy historiadora, soy concejada de cultura, de patrimonio, y soy una entusiasta de León, y de su pasado, y de todo. Pero no no soy historiadora, o sea, que puedo cometer errores, me puedo equivocar, pero bueno, lo que sí quiero es que la gente se conciencie de que León fue muy importante. León sigue siendo muy importante, porque conservamos un gran patrimonio, y lo seguirá siendo. Lo seguiremos poniendo en valor. Eso es, y para conocer todo este patrimonio, pues ya saben, las visitas se van a desarrollar los sábados y domingos, pero atención, porque este domingo no se puede, porque claro, es domingo electoral. Es día 10, es día de elecciones generales, y entonces sí que quiero advertir a la gente que es colegio electoral, el Palacio del Conde Luna, con lo que ese día estará ocupado, y no quiero que la gente haga un recorrido, un viaje en balde, a ver el Palacio del Conde Luna, porque ese día no podemos. Pero bueno, lo que... El resto de fin de semana se puede perfectamente. Sí, el sábado... El sábado son dos pases y el domingo. El sábado son dos pases, el domingo no. El domingo no. Para conocer el pasado, Cefardí, Ebelia, no te vayas muy lejos. No. Porque ahora tienes que continuar aquí en la televisión, porque sé que vas a estar en el Café TV. Ya, 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 ya. Creo que me voy a quedar aquí a vivir, ¿eh? Gracias a ti por venir, por contarnos todas estas historias de León. Muchas gracias. Os seguiré contando más. Así me gusta. Gracias, Ebelia. Gracias. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos, porque como siempre tenemos muchos más temas. Gracias. Ya estamos de vuelta. Continuamos. Y lo vamos a hacer hablando del Centro de Orientación Familiar y concretamente de su programa de rehabilitación de ludopatía. Y me acompañan ya María Jesús y Dolores. Muy buenas noches a las dos. Hola, buenas noches. Bueno, un centro de orientación familiar que además estáis de celebración. ¿Son cuántos años ya los que cumplís aquí trabajando en León? Pues mira, el centro desde 1983 y el programa de rehabilitación son 30 años exactamente este año. 30 años ayudando a muchas personas, porque a lo largo de estos años, bueno, ¿cuántas personas han pasado por el centro y por el programa? La verdad que muchísimas. Muchísimas. Muchísimas, cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Sí, menos de 50 personas nuevas por año, no. Así que fíjate, son 3 por 5. Muchos. Son muchos, sí. Vamos a hablar de ese programa de rehabilitación, porque, claro, leyendo los periódicos, hay un titular que a mí me asombra mucho, que cada vez hay más adictos al juego y cada vez son más jóvenes. Es preocupante esto. Mucho. 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 Y te preguntarás que por qué hay más y más jóvenes, ¿no? Eso es. Bueno, pues porque hasta ahora el perfil del ludópata era de alguien enganchado a las tragaperras. Sí. Entonces, para las tragaperras se necesitaba un dinero metálico, un metálico, y un sitio donde ir. Entonces, habitualmente, las personas iban a jugar a los bares. Entonces, como no pueden jugar gente menor de edad, pues ahí ya había un límite. Y ahora, en cambio, el juego que más problemas está causando es el de las apuestas deportivas, que se puede hacer a través de cualquier pantalla que haya en una casa. Un móvil, un ordenador, una tablet. Entonces, eso es muy fácil. Más, cuando se iba a las máquinas tragaperras de los bares, había unos horarios. Los bares tenían unos horarios. Más, el señor controlaba si había gente joven. Pero es que ahora ese control ya no existe. Ahora ya no hay ningún tipo de control. No hay un control ni siquiera de horario. Porque si tú tienes un móvil para apostar en las apuestas deportivas, son 24 horas sobre 24. Más. No se ve a la persona. Además de la múltiple de publicidad que vemos continuamente en la televisión, que además salen famosos, personas que admiramos y que nos están diciendo jugar, apostar. Eso también incita. Bueno, sobre... Hace un mes o así estuvimos en el último congreso nacional, que fue en Coruña. Y esa es la gran lucha que tiene en este momento la Federación Española de Jugadores de Azar. Es que esa publicidad tan tremenda que se, de alguna manera, se limite o desaparezca, como desapareció en su día la que provocaba otras adicciones, como era el alcohol o como era el tabaquismo. Porque hablamos de la ludopatía como una enfermedad. Ya no es ningún vicio. Es una enfermedad. No, no, es una enfermedad. Es una enfermedad. Una enfermedad contemplada en el DSM. Claro. Como igualmente está contemplado en la dependencia de los videojuegos. Como enfermedad actualmente está ya reconocida. Porque esta obsesión, este estímulo tan grande que despierta en las personas, sobre todo en los jóvenes, que son más vulnerables, porque su desarrollo, su madurez, todavía es muy frágil. Entonces, esa enfermedad, aunque es verdad también que el juego, las apuestas, a lo mejor mientras no se está viviendo el problema de alguna alarma grande, parece como que fuera socialmente como muy valorado. Y entonces parece que la persona que apuesta o que juega, como que fuera más valiente, digamos. En el momento en el que aparece el síntoma que suele ser más alarmante, el de alguna deuda, el de acreedores, el de problemas de tipo económico, en ese momento la persona como que socialmente se descalifica, ¿no? Y en ese momento, claro, sufre, sea las consecuencias del juego, del juego de la aldopatía o de la dependencia que tengan, más como un estigma o un rechazo social, ¿no? Porque se ha puesto en evidencia que está mal lo que hacía, ¿no? Y la valoración de la persona parece como que sufriera de un rechazo social grande. Son situaciones difíciles porque el tomar la decisión de decir yo quiero una vida sin juego, que aunque hemos dicho que la alarma suele ser más desde el punto de vista económico, pero la pérdida más grande es siempre de relaciones humanas, de relaciones de familia, ¿no? De aislamientos, de rechazos, eso suele ser mucho más. La pérdida que mejor se... De hecho, lo dicen ellos, hemos perdido mucho dinero, lo sabemos, tienen grandes deudas, pero les importan mucho más otras pérdidas que han tenido, como es, he perdido la familia, he perdido a mi mujer, mis hijos no me hablan, he perdido amistad, y entonces esa pérdida, claro, es mucho más difícil de ir recuperando. ¿Es ahí cuando una persona se da cuenta que es ludópata, cuando pierde todo eso, o hay también una fase previa, cuando se da cuenta de que realmente tiene una enfermedad? Vamos a ver, tiene conciencia de enfermedad cuando ya empieza un programa y empieza a ser consciente de todo lo que ha perdido, además de la economía. Pero aceptar que es ludópata les cuesta. ¿Cuesta? Les cuesta mucho, mucho. Aunque es cierto también, es real lo que es, que el ludópata en el recorrido pasa a lo mejor por un momento así como de descubrimiento, de suerte, que bueno, pues que he obtenido un premio, que después va pasando por una situación como de tener una gran tolerancia, como de resistir mucho tiempo jugando, de que es algo que le gusta, que disfruta, pero cuando la dependencia se va desarrollando entra más en una fase de desesperación al ver que le resulta imposible frenar ese instinto o ese impulso de jugar. Y eso, claro, afecta mucho a la libertad de la persona, al sentirse tan esclavo de decir es que yo veo una máquina o veo una apuesta y es que me come, me puede. Y eso es un drama en cuanto al concepto propio y esas situaciones de desesperación, de decir, ¿cómo me puede tanto a mí esto que no soy capaz de...? Entonces, bueno, se defienden y reconocerlo es difícil. Pero bueno, muchas veces vienen presionados. Bien presionados. Bien presionados. O bien por las deudas, que son ya una cosa, y dicen, bueno, tengo que ponerle remedio, y en muchas ocasiones por la familia. Vienen presionados. Pero la verdad también es que una vez que inician el programa, aunque sean presionados, lo continúan por propio convencimiento, porque han sido conscientes... Se dan cuenta, ¿no? Han sido conscientes de... Todo el daño que han podido causar. Y esto lo tengo que parar, porque no solamente el problema lo he sufrido yo, que lo sufro, sino que además mi problema ha salpicado a mucha parte de mi familia. Y a la gente querida. Y eso no puede ser. Y ahí es cuando entráis vosotras con el Centro de Orientación Familiar en este programa, que exactamente, ¿cómo ayudáis a Ludopata? Pues mira, primeramente se tiene una conversación con el Ludopata y la familia para ver cuál es el problema. Porque hay veces que las personas van con una idea y no es una Ludopatía. Y otras veces piensan que no es Ludopatía, y justamente sí. Y cuando sí lo es. Entonces luego lo que se les pide es si quieren adquirir con ellos un compromiso, de rehabilitarse, porque la rehabilitación no es fácil. Si ellos quieren adquirir ese compromiso, porque si no lo quieren adquirir, no se puede rehabilitar a quien no quiera ser rehabilitado. Y suelen querer, y se necesita, y es muy importante, el apoyo de la familia. Es un pilar fundamental. Pero hay mucha gente que no tiene ese pilar, porque lo ha perdido, y la familia no quiere. Pero aún así, la rehabilitación se inicia. Cierto es que es una rehabilitación mucho más aún difícil, pero mucho más llevadera cuando hay un apoyo familiar. ¿Qué duración tiene la terapia o la rehabilitación? Depende de cada persona. Sí, pero ponemos un mínimo de un año. Un año mínimo. Mínimo. Pero te diré, te tuteo. Sí, adelante. Te diré que nadie está un año. Están dos, tres, cuatro. Claro, porque si tú al principio a alguien le dices, vas a estar aquí unos cuantos años, a lo mejor lo frenas. Porque es verdad que, en teoría, con un año debería de servir. Pero ellos mismos, al cabo del año, se dan cuenta de que no están todavía rehabilitados totalmente. Y tienen miedo a recaer. Y tienen miedo a recaer. Y de hecho, dicen, pero que no estoy yo como para abandonar el programa. Hay algunas personas que sí, pero es un porcentaje muy pequeño. La gran mayoría está más de un año. Pero el tiempo estipulado sería un año. ¿Y hay algún porcentaje también de personas que recaen? Sí. ¿Es un porcentaje grande? Sí, pero a lo mejor, una recaída, o una caída, una caída puede suceder. Nosotros decimos más recaída cuando después de una caída se continúa. Y es un riesgo grande que tiene la persona que tiene la dependencia. Lo importante es que no vuelva a empezar. No vuelva a empezar. Porque habiendo desarrollado la dependencia, el empezar de nuevo, corre mucho riesgo de volver a repetir comportamientos anteriores. Pero puede darse en el proceso de rehabilitación que puede haber una caída, incluso una recaída. nunca es exactamente igual que antes de empezar porque la experiencia de una vida diferente es que es mucho cambio en el estilo de vida de las personas. En muchos aspectos, en cuanto a procesos de transparencia, de recuperar el sentido de la propia autoestima, de la propia confianza. Todas esas cosas suelen dar mucha satisfacción a la persona de sentir que me miran como que estoy engañando, como que no me creen a poder ver que yo puedo ser sincero, que puedo ser transparente, que me pueden reconocer los otros como soy. Y que en realidad son buenas personas porque algunas cosas son síntomas del juego, de la dependencia. No tanto de que la persona sea o no sea creíble, pero la dependencia es mala compañera. Y entonces, pues, provoca o facilita comportamientos que socialmente no te ayudan. Pero bueno, en ese proceso se puede dar la persona que puede tener una caída o una recaída breve, que se da cuenta y retoma de nuevo el camino, pues oye. Pero queda claro lo de que una caída o una recaída, hay una pequeña diferencia, pero bueno, no vamos a entrar en ella. Nunca es un volver al principio. Y siempre nos hacen esa pregunta las personas que empiezan y siempre les decimos, a ver, lo ideal es que en la rehabilitación no haya recaídas. Eso es lo ideal. Lo real es que algunas veces las hay. Pero nunca es volver al principio. Entonces, en cada recaída la analizamos en toda la profundidad que podemos para que de cada recaída aprendan. No verla como algo negativo, sino algo de lo que puedo aprender. ¿Qué he hecho que no debería de haber hecho o justamente al contrario? De los errores aprende, ¿no? Entonces, siempre la enfocamos como algo positivo de lo que aprender. Una gran labor la que hacen desde el Centro de Orientación Familiar con este programa de rehabilitación de ludopatía. Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber dejado también claro todo lo que hacéis. Y bueno, si alguien necesita esta ayuda, que no tenga vergüenza y que están para ello, para ayudar. Sí, pues muchas gracias por habernos invitado. Gracias. Y haber podido colaborar un poquito. Gracias. Vale. Bueno, ahora vamos, es importante que nos ayuden en la ludopatía, pero también es importante repostar bien y a buen precio. Y en eso, en la estación de servicio CESAP Campus, lo tenemos asegurado. Cada vez más los leoneses buscamos aquello que se llama experiencia de usuario y cada vez lo podemos encontrar en más sectores, como por ejemplo cuando venimos a una estación de servicio. Antes simplemente nos dedicábamos a repostar y marcharnos, pero es que ahora podemos hacer mucho más aquí en CESAP Campus. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos acostumbrados, Ricardo, a que cuando nos acercamos hasta una estación de servicio, nuestra visita sea más bien corta, llegar, repostar y marcharnos. Pero es que en esta, en CESAP Campus, vosotros tenéis tantos servicios que nos invita a quedarnos un ratito más, a limpiar el coche, a comprar lo que necesitemos. Pues sí, tenemos un pequeño supermercado, bueno, que no es tan pequeño, un Carrefour Express, en el cual hay mucha variedad, mucha variedad de productos, desde pan recién horneado hasta, bueno, cualquier cosa que se pueda uno querer de un supermercado o esperar de un supermercado, con unos precios muy competitivos. Nos pasa, ¿no? A veces que decimos, nos llega determinada hora de la noche o del día que no sabes muy bien dónde ir y dices, ¿y dónde puedo comprar yo, qué sé yo, unos garbanzos que me hacen falta? Bueno, pues aquí, además de repostar, lo puedes conseguir. Correcto, por ejemplo, exactamente. Siempre compras de última hora que uno se queda, pues, que se le ha olvidado comprar en las grandes superficies, pues este es un lugar idóneo para ello. Pero sí que es cierto que el objetivo principal es cuidar a los conductores y sus vehículos, porque hay muchos leoneses que tienen especial preocupación, bueno, pues, por mantenerlo, limpio por mantenerlo, cuidado por mantenerlo en óptimas condiciones, y aquí tenéis absolutamente todos los servicios, empezando por el repostaje y terminando, bueno, pues, por los servicios de limpieza. Sí, el repostaje cabe destacar que es atendido, de modo atendido menos por la noche, obviamente por seguridad, con unos precios muy competitivos, un carburante de primera calidad con el que se puedan hacer bastantes kilómetros. En el tema del lavado, que decir, hemos renovado completamente 100% la zona de lavado se entera desde los aspiradores, los boxes de lavados de última generación y especialmente el tren de lavado de 26 metros y medio, en el cual tenemos tres programas que se denominan bronce, plata y oro, el bronce de 4,5 euros, el plata de 5 euros y el oro de 7 euros, en el cual el de 7 euros hace cosas que es único en España, como el lavado textil, el lavado de bajos, la cortina de espuma y, bueno, un largo etcétera de cosas que se pueden, se puede dejar el coche impecable. Precisamente aquí en Cepsa Campus lo que nos encontramos son muchísimas novedades dentro de este sector. Comentabas antes con el repostaje, habéis incorporado desde hace ya tiempo esta transformación que están sufriendo muchos vehículos, no solamente con diesel y gasolina, sino con estas nuevas fórmulas que salen. Correcto, tenemos aparte de los carburantes de siempre, pues el GLP, que cada vez se utiliza más, ya lo llevamos desde hace casi dos años, con lo cual sí, hay que ir adaptándose a las nuevas medidas que exigen y lo que viene, el futuro. Y luego, por supuesto, tenemos esos guiños a los clásicos de toda la vida, por ejemplo, esas cabinas de lavado con la pistola, que yo creo que, sobre todo todos cuando hemos sido pequeños, era lo que más disfrutábamos del mundo, eso y meternos dentro del túnel viendo aquellos rodillos pasar por arriba y por abajo, esas cosas adaptadas a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias, las conserváis. Sí, sobre todo en los boxes de lavado hemos incorporado un lavado especial para bicicletas, otro para lavados en altura tipo todoterrenos o monovolúmenes, en el cual fuimos pioneros aquí en León, los primeros en ponerlo desde hace un tiempo y la verdad es que encantados de poder a los leoneses dedicarles lo mejor. Además, bueno, es que se puede observar en el constante tránsito de vehículos que pasan por estas instalaciones, bien sea en los boxes de lavado, como decíamos, también recordemos que tenéis todos esos puestos para aspirar, para dejar el coche impoluto y lo que decíamos, ¿no?, un montón también de estaciones de servicio diferentes en cuanto a repostaje de carburante, la tienda, el túnel de lavado, si es que lo tenéis todo, Ricardo. Sí, la verdad es que sí, nosotros, mira, nuestro principal, el éxito de que llevar de aquí casi ya vamos para 20 años, que no es poco, con toda la crisis por medio y demás, y con una cantidad de 18 personas que tenemos de empleados en esta estación, la verdad es que nuestra calidad, nuestra máxima son tres, que son calidad de producto, atención al cliente y limpieza en las instalaciones. ¿Sabes cómo se resume todo esto? En que el que viene repite y ese es, bueno, el resultado, ¿no?, que todos buscamos. Exactamente, esa es nuestra intención, desde luego, que la gente marche a gusto. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos, por mostrarnos las instalaciones de aquí de Ceps Campus, e invitar a todos los leoneses, ojo, a los leoneses y también a los turistas, que muchas veces vienen de paso con sus vehículos, y antes de prender el viaje de vuelta, quieren ponerlo todo a punto, revisar esa presión de neumáticos, limpiarlo e ir con toda la seguridad y el depósito bien lleno, de vuelta para casa, que hagan su parada aquí. Exactamente, agradecerles desde aquí los casi 20 años que llevamos, muchísimas gracias y gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, hasta luego. Gracias, Ricardo. Estación de servicio Cepsa Campus, el mejor combustible de aquí, de León. Pero bueno, ¿qué haces aquí? Buenas noches, Matías. Buenas noches. La verdad que, oye, mira, yo siempre de empezar cualquier cosa, siempre tengo mi ritual, ¿no? A ver, ¿cuál? Siempre pego cuatro saltos, un par de palmadas, y sobre todo para animarme, coger energía y quitar esos nervios, ese saltito de la suerte. Estamos, ¿no? Ya. Sí, ya, ya. A tope. Veo que has movido la mesa y todo, ya te has hecho con el plato. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno. Bueno, Matías, ofrece felicidad. La verdad que una sorpresa de programa, una locura de programa. Sí. Y mira, te voy a explicar a toda la gente que no la haya visto, sobre todo para que sepa de qué va y tiene relación con lo que vamos a hacer después. Uy, qué de sorpresas, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer un experimento, pero primero quiero que entiendan en qué consiste el programa para enlazarlo con el experimento. Venga, perfecto. Pues vamos a lo primero. Muy bien, mira, mi programa son tres partes. La primera de ellas es la felicidad. Entonces, ¿qué hacemos en esa parte? Pues lo que hacemos es que la gente, a través de experiencias de otras personas, les inyecte energía, les inyecte ilusión. Por ejemplo, este viernes, que se emite el programa a las once y media, a las once y media de la noche, y quien no pueda verlo, lo puede ver el domingo a la una. Y el lunes a la una y media. Estás a todas horas. A todas horas. Entonces, este viernes va a salir un reportaje espectacular, porque he conseguido meterme dentro de un convento, pero de clausura. O sea, son monjas que nunca salen, que están ahí viviendo, que la verdad que me sorprendió tanto que digo, tengo que meterme dentro. ¿Y te han dejado entrar? Me han dejado, me ha costado, me han costado. Me hicieron un examen, sobre todo para que la gente entienda su punto de vista de la vida, que es la felicidad para ellas. Y la verdad que no quiero contaros nada más, porque a mí me ha sorprendido muchísimo. Hay que verlo, ¿no? Este viernes. Y lo podéis ver este viernes a las once y media. Esa es la primera parte. La primera parte, pero bueno, cada semana se toca un tema diferente, pero siempre basado en la felicidad. Segunda parte del programa se basa en los sofás. Yo trabajo en Mobile Tour, así que si queréis a alguien cambiar de sofá, ¿dónde mejor que en Mobile Tour? Que estoy yo, los atiendo yo. Y os explico todo fantástico. Entonces, aparte, explico cosas de una manera muy divertida sobre los sofás. Sí, pero muy divertida. Por ejemplo, este viernes va a salir qué no se debe de hacer a la hora de comprar un sofá. Y ahí lo dejo. Porque cometemos muchos errores. Pero muchísimas, pero desde una parte, o sea, de una perspectiva muy divertida. Miedo me das. ¿Vale? Entonces, la tercera parte. Tercera y última. El meollo se llama Mundo Matías. Es una parte del programa muy dinámica, divertida. Sí. Se hacen experimentos, vale, cualquier cosa, pero siempre para dar felicidad. ¿Vale? Aquí es donde entras tú. ¿Entro yo? Sí, entras tú porque yo te he traído un regalo. Como, la verdad, quiero que me vuelvas a invitar. Bueno, te lo tendrás que ganar, ¿eh? Hombre, claro, pues yo te he traído un regalo. Te quejarás. Entonces, escucha, te he traído un regalo. Tengo mi cumpleaños todavía, ¿eh? Sí, sí, pero... A ver, te explico por qué esto tiene su miga. A ver. A ver. A ver, porque ya me das miedo. Que si las cuerdas, que si no sé qué... No, no, no. En absoluto. Soy un tío súper llano. Mira, yo quiero hacer contigo un experimento. ¿Vale? Entonces, tengo el regalo. ¿Este? Que es el regalo que es grande. Lo vamos a poner aquí para que lo vean bien, aquí delante. Aquí. Y luego tengo... ¿Suena? ¿Lo puedo mover? Sí, sí, puedes moverlo. ¿Puedo? Claro, no pasa nada. Y luego tengo este regalo pequeñito. ¿Vale? Vale. Vamos a ponerlo así. Es que se cae. La verdad que se cae. Ahí está, para arriba. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Siempre un regalo trae felicidad. Ajá. Pero yo quiero saber... Te he dicho un regalo. Aquí hay dos. Yo quiero saber, y no quiero que me lo digas ahora, ¿cuál de estos dos regalos elegirías y por qué? ¿Vale? Y una vez que lo abras, me tienes que decir si te daría felicidad, si es un regalo que te gustaría. No lo puedes sacar de la caja. ¿Vale? Es un regalo que te va a sorprender, pues es un regalo chulo, está bien. ¿Te va a gustar? No, eso seguro. Yo siempre regalo cosas bonitas y por lo menos prácticas, que valgan para algo que se pueden usar. Y como quiero que me vuelvas a invitar o tú o Patricia para hacer otro experimento con vosotras, pues digo, qué mejor que la primera vez que me invitan llevales un regalo. Entonces me tengo que quedar con alguno de estos dos, ¿no? Sí, pero escúchame, escúchame, vamos a hablar más. Porque te explico, es que esto, esto lo vamos a acabar de ver en mi programa. Ah, vale. ¿Vale? Claro. Entonces tú la decisión y lo que hay aquí dentro, la gente lo puede ver en mi programa. O sea, no… Es que esa es la sorpresa, porque el regalo es todo una sorpresa. Vale, pues hacemos una cosa. Matías, sofás y felicidad. Todos los viernes a once y media. Los domingos a la una y lunes a la una y media. Pero escucha, que si tenemos tiempo yo te pregunto cosas. ¿Que me quieres preguntar? Yo es que yo tengo curiosidad. Yo es que es un tío muy curioso. A ver, venga, pregunta. Tenemos un poquito más de tiempo, un poquito, ¿eh? Vale, yo quiero saber, ¿qué piensas tú con lo joven que eres que es para ti la felicidad? Porque siendo una de las chicas más famosas de todo León, cuando vas por ahí serás súper feliz. Toda la gente te conoce, ¿no? Es muy complicada esa pregunta. ¿Qué es la felicidad? Hombre, pues para mí la felicidad es estar con mi familia, mis amigos, estar bien, tener salud. Para mí eso es la felicidad. No necesito más. Fíjate que bien. Y cuando vas por la calle, que también es uno de los rostros más conocidos de todo León. Bueno, tú también eres conocida, ¿eh? No, que va, a mí no me conoce nadie. Sí, sí, que hace Pasto nos vas a robar el sitio aquí. Qué va, hombre, qué va, qué va. Yo Pasto no, esto no es lo mío. Lo mío son los sofás, ¿eh? Oye, pues a ver, ¿cuándo nos traes aquí un sofá? Oye, por cierto, ¿cuándo me vas a ver tú a mí? ¿Yo todos los viernes? No. ¿Tú a mi tía para comprar mi sofá? También, venga, ¿dónde estáis? Claro, tienes que ir. Estamos en Moble Tour, en Trabajo del Camino. Pero es muy importante, o sea, es que la verdad que... Es importante, ¿no? Ir a verte. Claro. Ir a conocer los sofás. Y la tienda. Y la tienda y pasar un rato divertido. Porque además de comprar el sofá, te lo vas a pasar bien. Oye, me has preguntado que era para mí la felicidad y para ti. Pues mira, es que como me has dicho que tenemos poco tiempo, prefiero explicarlo otro día que tengamos más tiempo. Así me vuelves a invitar. Ahí arriba tienen una duda. A ver, cuéntame. Sí. ¿Qué significa para ti, me comentan, tener un Meari? Uy, el Meari. Es que para mí ese coche, ese coche es una parte de mí. Es que yo lo quiero tanto como a la mujer. Es que no me compares un coche con una mujer. No, pero es que tú sabes lo que quiero yo ese coche y lo que han dado, y por los sitios que han dado ese coche conmigo, es que es una filosofía de vida y la gente cuando va y lo ve, dice, pero bueno, es que llama la atención. Como hay tan pocos, la gente siempre coches buenos, tal, digo, si es que lo simple está, lo bueno, ¿no? Te da personalidad un coche... ¿Típicos de Formentera? Sí, sí, de Ibiza se ven muchísimo también por allí, la verdad que... Pero bueno, son típicos de cualquier lado, son típicos también de León, que yo soy de León, y estamos en León y a mí me gusta León y lo voy a hacer típico en León. ¿Qué coño? Pues yo creo que ya la duda ya está resuelta. Resuelta, vale. Muy bien. Y esta es la del pinganillo que está ahí arriba. Sí. Muy bien, pues esta también hay que preguntarla. Habrá que coger la cámara, luego ir allí, entrevistarles, luego que mi programa no se escape nadie. Oye, mira, me estoy viendo ahí a la tele y estoy un poco de espinadete. Bueno, queda bien, ¿no? La televisión, el magazine. La verdad que en la tele me veo más gordete. Bueno, eso dice, ¿no? Que la televisión engorda. Pues no lo sé, porque como estoy sin lobo en esto... Bueno, y... Elijo ya, venga. No, no puedes elegir, que tiene que ser en mi programa. Tú te tienes que despedir, tú tienes que pensarlo. Pero mira, también te voy a decir una cosa. Los niños, está claro, se van a por el paquete grande porque el tamaño importa. ¿De qué te ríes? Yo es que... Bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Vale. ¿Despides conmigo? Venga, despido contigo. Esto es 8 Magazine, León. 8 Magazine, León. Todos los días, a partir de las 10. Si solamente por ver la salla ya merece la pena. Mañana continuamos aquí, como siempre, a partir de las 10, con muchas más sorpresas. Pero qué maja que es, qué maja que es. ¿Volverás? Hombre, si me volvís a invitar, desde luego. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!